Que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a Colocón. Dame la mandata y déjame de té, dame chocolate que me ponga bien, dame de la negra que hace buen olor, que con la María vaya a Colocón. Dame la mandata y déjame de té. 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 Shake me baby Shake me baby Shake me baby Shake me baby Shaker 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 Baby y déjame de té, dame el chocolate que me ponga bien, dame de la mezcla que hace buen olor, que con la María vaya a Colocón, dame la mandata y déjame de té.